¿Señorita Cantwell? Sí. Tengo un nuevo estudiante para su clase. Hola. Sí, este es un retroceso muy extraño a mitad del ciclo. Esto es raro. ¿Sale con este niño? Claro. No puedo estar cerca de él porque es tan delicioso. Bueno, no veo cuánto daño podría hacer un niño. Convertiré su vida en un infierno. Cuando salga de eso, seré una mariposa. Solo fui al baño por dos minutos. No sé, puse un video en línea. Estúpida Lisa, estúpida Lisa, estúpida Lisa. Bien ganaste. Dejaré este magnífico empleo como maestra suplente. Señorita Cantwell, ¿puedo impedir esto? Yo solo quiero agradarle. Yo... no puedo. Espere, espere. No tiene que irse. Se presentó a clases. Solo eso pedíamos. Son los hombres gay peor vestidos que he visto.